Seguimos en cancha 6 París segunda, sacando 2-3 Javier Paizón Contra Emilio Pascueti 2-3 15-0 Tenemos una bolsa intrusa en la cancha Se mete el papá de Javier a sacarla Emilio hizo un buen boy de bolsas Hay que apagar el viento hoy, eh 15 iguales Yelota larga 30-15 sacando Javier Y con el fleje de la pelota salió Apenas despedida 30 iguales Le esta acostando el primer saque a Paizón Segundo servicio Se calienta por el viento que hay Javier, esta tremendo Cuando mete aceleración Emilio lo complica mucho a Javier Y ahí tienen Red Point El primero de este game Tres, treinta oarenta Tres, cuarenta ¿Soh? ¿Soh? Y el quiebra nomás. Cuatro dos arriba, Pascuet, sobre Pauzón. Y por modo de la cancha 6 de teléfonos para circuito tenis, Felipe Lugones.